Música Estamos conscientes de que hay una población importante, un segmento de la población haitiana que reside en República Dominicana o que tiene nexos con Haití. Gente que viene aquí a trabajar, gente que vive aquí por muchos años, gente que nació y cuyos padres o abuelos son haitianos. O sea, hay temas de interés para esa comunidad. En Estados Unidos también hay una importante comunidad de origen haitiano que son haitianos y que residen en Estados Unidos. Y echan un vistazo a su país, que es un país que vive una gran penuria. Haití está siempre en la lista de que es el país más pobre de América Latina, donde los servicios de salud, los servicios educativos, las viviendas, las calles, los servicios básicos, el acceso a una alimentación adecuada, constituyen un sueño y ha tenido un deterioro progresivo durante años. Haití vive una situación de precariedad por años. Tiene ya muchos años en esa lista que es tan infame. Por supuesto, hay muchos factores que pueden explicar la gran miseria que ha arrastrado Haití durante la historia que tiene. La democracia haitiana le costó mucho al pueblo haitiano liberarse de la esclavitud. Tuvo que pagar, tuvo que pagar hasta el siglo XIX, todavía estaba pagando lo que pidió Francia a cambio de su libertad. Los haitianos ahí afanados y trabajando y luchando, pero también han tenido en las últimas décadas grandes desafíos, un terremoto que fue terrible. República Dominicana le consta, fue muy solidaria en ese momento. Yo recuerdo que viajé hasta Haití en cobertura a las 48 horas y la verdad es que yo no he estado en un lugar donde la muerte se pasé de la manera en que se paseaba en las calles de Haití. Que tú veías a las personas tiradas en el suelo. Llegué a un lugar donde estaba un grupo de policías, era un cuartel de policía bastante grande. El cuartel colapsó y había 20 policías sepultados debajo de aquellas losas que todavía se podía escuchar su voz pidiendo auxilio, pero no había nadie para asistirle. Encontré una madre que me señalaba y me decía allí, allí, me decía y yo tenía un intérprete al lado que lo había conseguido en las calles porque había vivido en República Dominicana y él me dice, está señalando aquel lugar, le dice que es la casa suya, que en su casa ella tenía siete hijos y que los siete quedaron debajo de la casa. Ella había salido en ese momento y esa mujer estaba con un grito permanente, doloroso, que a uno no se le olvida en la memoria. Haití, de alguna manera, cruzó hacia un tipo de esperanza cuando tuvo un presidente, Jovenel Moïse, que venía de ser un empresario que tenía producciones agrícolas, la producción de los guineos. Y yo recuerdo esa campaña con imágenes muy lindas que hablaban de un empresario, un tipo de profesional haitiano que estaba aspirando a construir un nuevo Haití. Junto a él estaba su esposa. Ambos habían tenido algún tipo de vínculos con República Dominicana, pasaron por acá en cuestiones de estudios académicos, como muchos de los que en Haití tienen roles de liderazgo. Cuando se asignaron al presidente de Haití, la verdad que ya hacía un rato que había un sentimiento y un sentido de inestabilidad política, porque el presidente no había querido hacer entrega cuando los haitianos o una parte de los haitianos entendían que había que tener una sucesión de gobierno. Comenzaron a florecer las bandas armadas y se dice que había una parte que apoyaba al gobierno. Mucha gente comenzó a buscar su propia banda. De hecho, hay ahora mismo legisladores, políticos, gente diversa en Haití que está sancionada por Estados Unidos por tener vínculos con las bandas. Yo pienso que una de las señales más preocupantes es, por ejemplo, la llegada de un cargamento de armas a Haití que llegó de la mano de una iglesia. Tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí, llegó de la mano de una iglesia. La investigación de la muerte del presidente haitiano, del asesinato del presidente haitiano, ha estado llena de muchísimas dudas. Tiene que se poner a prueba cuando estas cosas ocurren. Los sistemas de justicia de Estados Unidos, que es Estados Unidos, todavía hay dudas de cómo mataron a Kennedy. Todavía. Todavía se investiga si fue como dijeron. Todavía. Todavía se investiga si fue un tirador solitario. México acaba de abrir a alguien que no llegó a ser presidente, pero que en el año, allá por la década del 90, 94, creo que fue efectivamente, fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Y ahora se sabe que quien le asesinó, al parecer, tuvo compañía. Se sabe ahora. Y fue en el 94. Entonces, imagínense ustedes en Haití, donde además fue una trulla de gente, gente diversa, gente llegada desde Colombia, un grupo, gente llegada desde Estados Unidos. En Estados Unidos hay cuatro personas que ya han sido sentenciadas a cadena perpetua. En Haití se sigue un proceso y cuando vemos las estadísticas de ese proceso, las que el juez finalmente está señalado, el quinto juez, porque la mayoría ha tenido que dejar su trabajo, el quinto juez señala a más de 50 personas. Ese documento, el documento que le he compartido acá a nuestra dirección del programa, para que lo veamos, es el documento que ha sido filtrado esta semana por un medio de comunicación haitiano, señalando que hay más de 51 personas imputadas por el asesinato del presidente de Haití. Si vamos subiendo, ahí están los nombres. A mí me gusta mostrar las cosas de forma directa. Entonces, hay una confusión. Este es el documento. Y está planteando, por ejemplo, que el exministro de Haití estaba implicado. Hoy vemos muchos nombres en castellano, nombres como apellidos, como Rivera García, como Clavijo, que es colombiano. Esos son los apellidos de los colombianos que están siendo imputados en la responsabilidad de matar a un presidente que además fue torturado. Pero entre todos esos nombres se destacan tres. El de la viuda, el que fue primer ministro y fue también canciller de Haití, Claudio Yosset, y el del ex jefe de la policía haitiana. Nos concentramos con la esposa, con la viuda. Una viuda que estuvo presente a la hora de la muerte, que resultó lesionada solo en un brazo, y que dijo que ella había, ella tenía, que había sobrevivido por pura casualidad con su testimonio. Recuperamos esa imagen de la señora Moïse, Martínez Moïse, que no ha dicho nada hasta este momento. Ella no ha dicho nada hasta este momento de las acusaciones que pesa en su contra. Sin embargo, ha hablado su abogado. Yo quiero, con respecto a ella, hacer dos referencias. Primero, que incluso yo misma pensé que tenía crédito una información que vi en algunos medios de comunicación que decían que ella estaba siendo imputada en Estados Unidos. En realidad, la fuente original de la información en Estados Unidos lo que hace es una referencia al documento que yo les acabo de presentar. Es un documento haitiano. Todavía Estados Unidos no ha dicho nada respecto a ella. Y yo creo que muchos dominicanos quedaron convencidos de que estaba siendo imputada por Estados Unidos, porque esto ha sido titulado en grande. Pero en realidad, cuando vamos a la prensa estadounidense, que publicó la información y en la que dicen sustentarse esos medios, es en el documento que básicamente cuestiona la credibilidad de ella. Dice, recordemos que el presidente ha asesinado el 7 de julio del 2021. Y la justicia haitiana lo que está diciendo básicamente es que lo que ella dice no es creíble. No es creíble. Dice, sus declaraciones están viciadas, son contradictorias, y dejan mucho que desear e incluso la desacreditan. En este informe dice, por ejemplo, ella dice que perdió mucha sangre y no hay evidencia de que perdiera mucha sangre. Tenía un brazo como fracturado, no tenía heridas, y que la daban por muerte en el suelo. Y que ella le dijo al presidente que iba a tratar de conseguir ayuda médica y se dio cuenta que estaba muerto, pero un presidente que estaba roto. Y ella no tenía la sangre que decía, parecía tener que decir. También está la afirmación que ella intentó esconderse debajo de la cama. El juez analizó la cama. La cama del fondo no cabe ni un niño. Dice, literalmente, que ni una rata grande cabe debajo de esa cama. Entonces, ¿debajo de qué cama se metió? Le está cuestionando ese aspecto. Dice, no podía, ni una rata grande, una rata gigante podría esconderse. También está cuestionando, digamos, en sentido global, lo que ella ha afirmado y su colaboración con la investigación. El abogado de la señora escribió, y también se ha filtrado la información, donde dice que esta acusación carece de los elementos esenciales de legalidad y autenticidad que no tiene la firma del juez y que el sello de su oficina se queja de que haya sido filtrado y reclama para ella un trato más digno. Eso es lo que estamos viendo. La verdad que ese es un caso difícil, es un caso complejo. Sí quería aclarar, ella no ha sido imputada en los Estados Unidos, está siendo imputada oficialmente en Haití, y que vamos a ver qué pasa. Es un caso cargado en muchísima complejidad, por decir un término. De hecho, algunos de los, o la mayoría de los ciudadanos que llegaron desde Colombia dicen que no sabían lo que se iba a producir, pero los que al parecer sabían, fueron asesinados. ¿Sabemos algún día quienes estuvieron detrás de eso, de la autoría intelectual? Uno no lo sabe. Lo que sí se sabe a esta hora del día es que después de eso, Haití ha caído en una espiral de violencia sin precedentes. La miseria se ha incrementado y la situación de los haitianos es grave. Estamos hablando de que las muertes se han más que triplicado, los asesinatos, las violaciones de mujeres con un arma de guerra, la proliferación de bandas armadas, la llegada de armas que uno no sabe cómo entran las armas en Haití. Estados Unidos y los países organizados, los países que tienen puertos que son regulados, que tienen forma de verificar lo que sale de sus países, deberían revisar un poquito más, con mayor detenimiento, cualquier cosa que se mande a Haití, aún sea furgones de leche. No es posible que Haití siga, como leía yo el otro día, a un intelectual haitiano preguntarse, ¿cómo es posible que si se quiere, no se evite, que las armas que no tienen las fuerzas armadas de casi ningún país de América Latina, estén en manos de jóvenes haitianos que no tienen criterio y solo sed de violencia en las calles de ese pueblo? Muy dura realidad. Vamos a una pausa, quería precisar estos datos, y regreso con las elecciones nuestras de nuevo, porque este es un proceso que indudablemente nos deja muchísimas lecciones. Tenemos un pueblo que ya fue revisada las boletas, tenemos el ganador, hay otros que están prácticamente empatados, y hay otros que hubo que traer las boletas aquí, a Santo Domingo, porque había problemas allá. ¡Gracias!